Bueno chavales, aquí estamos liados con un 127, el cual tiene el aforador malo, ¿vale? Mirad el aforador de los cochecitos estos, que parece de una moto, ¿vale? Pues mirad, bueno, las motos de hoy día tienen un aforador más complicado que he hecho, ¿vale? Pues esto no marca la gasolina porque tenía este pin de aquí que hace masa, estaba partido. Y claro, esto ya es súper complicado encontrarlo, ya no se fabrica por supuesto y con un poquito de estaño lo hemos ameglado. ¿Con qué vamos a ponerlo? Y a ver si funciona. Bueno chavales, y ahora es la hora de la verdad. Ya tenemos puesto el aforador y ahora a ver si funciona, ¿no? Mirad chavales, ahí lo tenéis, marcando, ¿veis? ¡Todo sencillo! ¡Un cochecito de estos! ¡Z meila con un imperdible como Maguibe!